El Vértice de 93.3 Información que tiene que ver con la música en este caso Porque ya estamos en momentos de lo que está ocurriendo con la música Y los cierres de año Muchos de ellos se están cerrando ahora Y muchos otros van a ser a comienzos del próximo año Por eso, por ejemplo, Lulapalooza es uno de ellos Estamos hablando de marzo del año que viene Y ya se ha confirmado Quienes van a estar tocando, en este caso, próximamente Aquí en Lulapalooza En este caso, en marzo del año que viene Por ejemplo, Twenty One Pilots será el primer día Por su parte, Arctic Mankeys será la presentación más esperada De la segunda jornada Mientras que Kendrick Lamar será el broche de oro del festival El último día Para el cual se sumó la estrella del trap local Paulo Londra A ver, viernes 29 de marzo entonces Twenty One Pilots, Post Malone y Steve Aoki El sábado, 30 de marzo Arctic Mankeys, Sam Smith y Tiesto Y Kendrick Lamar Van a estar cerrando lo que tiene que ver con el domingo 31 Esto responde a lo que va a estar ocurriendo en el Lulapalooza Esto es el 29, 30 y 31 de marzo Que va a estar ocurriendo en nuestra región Aquí en Buenos Aires Seguimos adelante con más música No, 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 no Gracias por ver el video.